¿Qué es la gente que nos acompaña? En donde nos dijiste, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Somos políticos que sabemos lo que se debe hacer para ganar elecciones, pero también sabemos el compromiso ideológico que tiene nuestro partido revolucionario institucional con la gente. Eso es lo más importante y en esa estrategia que tú hiciste mención la semana pasada y que fue presentada ante los medios de comunicación de todo el Estado de Veracruz, y nosotros seguiremos ese paso. Tú eres el gran capitán de este barco y sabemos que vamos a cumplir también. ¿Tú eres honestidad, eficacia y eficiencia? ¿Apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan? Sí, por protesto. Estoy seguro de que así lo harán. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.